Queridos amigos y amigas de la Biblioteca Provincial, una estupenda biblioteca de Málaga, ahora aquí confinado, pues quería participar y estar también con vosotros en el Día del Libro y lo voy a hacer pues para recomendar un libro. No es una novedad, pero creo que tampoco, aunque hay que apoyar, y lo hago continuamente a jóvenes autores y autoras que empiezan, que lo tienen más difícil, es decir, quería, estoy acordándome estos días y consultando un libro que ya he leído varias veces de José Antonio Garriga Vela, un libro magnífico, un novelista estupendo, que como digo es amigo y no estoy seguro si fue el primer libro que leí, pero cuando en abril de 2003 presenté mi primera novela, que me la presentó él, ahí fue el momento en el que lo conocí, aunque yo ya lo había leído, este libro, los que no están, me acompañó en la presentación, yo también quise hacer un pequeño homenaje con él y lo he vuelto a leer y creo que es un libro magnífico, que además cito en la novela que estoy escribiendo y creo que terminando. Voy a leer la primera frase, que igual no dice nada, pero a mí desde luego me parece de entrada una invitación a seguir leyendo. Cuando conocí a mis padres, yo tenía nueve años. Mi hermano era cinco años mayor, a veces seis. Bueno, esta novela de José Antonio Garriga Vela, los que no están, es una novela magnífica y es mi recomendación para hoy. Un abrazo muy fuerte y espero que os satisfaga.